Hola amigos, bienvenidos de nuevo a otro video aquí con su compa El Romo El Día. Hoy estamos aquí en Caesar Palace en Las Vegas y quiero primero mandar un saludazo ahí a mi compa René Camacho y a Sadie Nareja desde Dallas, Texas. Amigo, ojalá que se recupere su mamá, por ahí me comentó que estaba enferma. Bendiciones para usted y su familia y que va a ver que todo va a salir bien, amigo. También quiero mandar ahí un saludo al tamalero de San José, California, amigos. Si andan allá por San José, les recomiendo esos tamales, tienen unos tamales bien ricos, ricos. Y este, pues el día de hoy, miren, déjenme les enseñar, ahorita les explico. El día de hoy estamos aquí en esta máquina, tenemos 765 dolarucos, ¿verdad? Ahí están los premios y esta vez les traigo un video algo diferente, ¿verdad? Estilo como el grupo que hago. Tenemos 765, así que vamos a hacer 75 giros de 10 dólares, ¿verdad? Ay, estoy acá cerquita, espérate. Siempre se me olvida esta pantallita, es que es algo nuevo. Por cierto, ¿qué les parece esta nueva forma de grabar? Que acá pueden ver la reacción y todo el show. Comenten abajo si les gusta, eh. Si no, volvemos a como hacía los videos antes. Entonces, bueno, 75 giros de 10 dólares y 3 giros de 5 dólares. Esto es lo que vamos a hacer. Y ya lo que me sobre es lo que me voy a retirar. Tipo reto yo creo, como ustedes quieran llamarle. Así que vamos a ver, eh. Vamos a ver qué sale. Al menos de que ganemos un jackpot grande, entonces, o sea, un jackpot, no importa que sea grande, ahí paramos. Entonces, jackpot o los 75 giros y los 3 giros de 5 dólares. Así que vamos a empezar con los 3 de 5 dólares primero. Ahí vienen los 3. Asegúrense de dejar su like, comentar abajo qué les parece esta nueva forma de grabar, como les mencioné. Ahí va el segundo. Si son nuevos, si son nuevos por aquí, consideren suscribirse, dejar su like y comentar. Ahí está. O sea, ya tenemos juegos gratis. Vamos a hacer bonus time. A ver, alguien se va a ganar, alguien se va a ganar un premio, ya sea una camisa, como esta que traigo, o una pulsera, ¿verdad? De estas, o una ficha. Si vives afuera del estado del país, si vives afuera del país de Estados Unidos, lamentablemente no podemos mandar paquetes para allá porque ya hemos tenido problemas que se pierden, así que les mandamos el valor del premio en efectivo. El dinero efectivo te lo podemos mandar por Western Union y otras formas, ¿verdad? Vamos a ver, suerte a todos, amigos. Camilo Guerrera dice, bien video, siempre me emociono, hashtag Imposter Slots, hashtag El Compa Romo. Amigos, abajo en la descripción, abajo en la descripción de todos los videos, todos, todos los videos. Ay, se me olvida que está la cámara aquí, me acerco acá. Abajo de la, es que le hago así para que me oigan. Abajo de todos los videos en la descripción, amigos, están los detalles. Hay tres rifas diferentes. Cada rifa tiene sus propias reglas, amigos. Ah, no metí la tarjeta. Cada rifa tiene sus propias reglas. Está la rifa del cuarto gratis aquí en Las Vegas por un fin de semana, que es una vez al año. Está esta rifa, que es un sorteo Bonestan, cada vez que yo agarro los juegos gratis. Pueden salir uno, dos o tres ganadores. Y está la rifa de dinero en efectivo cada vez que subimos suscriptores, ¿verdad? Ahí abajo están los detalles. Vamos a empezar. Siento que estaba a liable mucho. Ya los aburrí. Por cierto, este es un Premiere. Un Premiere, para los que no saben, es un video que fue grabado en el pasado y lo único que es en vivo es el chat. Ahí viene el último. Bueno, ahí están 70 dolarucos. Ahora vamos a empezar con los 75 giros de 10 dólares. Ya lo resetearon. Aquí tenemos a la abuelita en un lado con el contador. Ahí viene el primero. Y ya no, buscando tres de estos. Uy, si hubiera estado uno de estos aquí. Si llegan a notar que no se oye nada, ojalá no sea ahorita que estoy hablando, es porque la música está medio recio. Y entonces YouTube nos hace que le pongamos, que le bajemos el volumen a todo el video. Si no nos cobran, nos pueden dar una warning. Por estar usando... ¿Sí? ¿Puedo usar otra? Sí. ¿En el DJ está en el 7 o en el... No, ok. Gracias. Comenten abajo desde donde nos miran, amigos. Ahí en el... Ahí en el chat. ¡Dos, tres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ahí sí se rodan. ¿En cuál vamos? ¿En el 21? ¡Pero con 33! ¡No! ¡No! ¡Ah, qué! ¡El 78! ¡El 78! ¡Ok! saludos y muchas gracias a todos los moderadores que nos están ayudando con los comentarios a José Laguna, Roy Maquinitas, vayan y apoyen, Spanglish Lots también apoyen a su canal ¿Quién más anda por ahí? Mina, Maga, Blancanieves, Nora, Moises, Sarai, ¿Saraí es un modelador? No creo si Sarai es un modelador, pero si no, pues ahí la vamos a hacer porque si ayuda mucho, siempre está presente ahí, y Harold Camar, Maquinita, Maquinita Y nos faltó uno Amigos, por favor de dejar su like, eso la verdad, o que ustedes piensen que un like no ayuda, ¿verdad? Ayuda mucho, cada like, cada comentario, cada suscriptor, todo eso ayuda mucho A que esta familia siga creciendo y seguir trayendo estos videos para ustedes Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ay, 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 la tarjeta, hombre No me acordé de no meter la tarjeta, permítanme aquí amigos Ahorita va a llegar la, la cervecita Uy, ¿cuántos giros nos quedan? Ahorita vamos en el 45, ok Venga, venga, si se puede, como es que no ¡Venga! ¡Ay! ¡Cantólo! ¡Fold gratis! ¡Estamos los juegos gratis! ¡Tres! 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 ¡Una! ¡Una! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Dos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Una! ¡Una! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Una rápida! ¡Dos! ¡Seis! ¿Cuál vamos? ¿En el 67? ¡Ahí nos quedan 8, ¿verdad? Digo, 10. ¿Ya nos quedan 10 giros? ¡Sí! ¡Ahora nos quedan 10! ¡Los últimos 10, amigos! ¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Uno! 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 ¡Thank you! ¡There it is! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Faltan 5 giros de segundo! ¡Venga! ¡Bien! ¡Ahí apagamos algo! ¿Cuántos quedan? ¿Tres? ¡Tres giros! ¡Tres giros, amigos! ¡Ahí viene! ¡Ahí pago 58! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ja ja ja! ¡Tres! ¡No! ¡No! ¡Nos retiramos con 300! ¡Con 31, amigos! ¡Empezamos con 765! ¡Vamos con 765! Me pareció una buena idea, ¿verdad? Porque te la rifas como si estuvieras en un grupo. Te respetas tus giros. Y pues no le sigues metiendo más a la máquina. Así que ni modo, no la rifamos. Muchas gracias, amigos. Comenten abajo qué les parece. Toda esta nueva manera de hacer las cosas. Con camarita segunda y todo el show. Y una de estas ideas, ¿verdad? Amigos, muchas gracias. Consideren suscribirse al canal. Dejen su like, comenten. Y nos retiramos. Hasta la próxima. Para que sepa todo el mundo que el romo sí cumple. ¿Tú sabes cómo es, parcero? Cuando quiera venga aquí a Medallo. Medallo es una chimba. Una chimba de ciudad.